¿Cómo hizo Movistar para dar este... ...salto cualitativo y cuantitativo de ser hoy por hoy uno de los referentes de los ejemplos en avance tecnológico? Bueno, en este caso, Adolfo, en primer lugar, Telefónica, de verdad, como una empresa tecnológica a nivel mundial, ya no era de solo competir, sino que esta necesidad se hace por una necesidad de sobrevivir. En esta necesidad de sobrevivir, Telefónica, durante varios años ha venido visualizando, verdad, competencia que nace digital nativa, o nativa digital, y asimismo ve la necesidad de invertir, por ejemplo, en todo lo que es Hispanoamérica, un mercado muy importante para Telefónica, y esto, ¿cómo viene esta necesidad? Pues, como decíamos, es una necesidad que viene de revisar los procesos, de ver cómo simplificarlos, de ver también hacia dónde quiere nuestro cliente que vayamos. Y es por eso de que ya el 24% de los ingresos que se está generando en Telefónica son de servicios digitales. Entonces, comenzamos y se crearon nuevas unidades, hemos estado en continua capacitación, pero también cambiando la cultura de la empresa. Esto es una necesidad, verdad, en la cual nos está llevando a esta transformación. Es continuo, la transformación tiene que ser continua, ¿verdad? Pero sí, hemos creado unidades como la unidad de Lucas, ¿verdad? Que es una unidad que se creó por la necesidad de que todo esto que ya se había implementado, desarrollado, y esta inversión, ponerla a disposición de nuestros clientes. Es un acompañamiento que Telefónica da, porque ya vivimos esa experiencia, ya la estamos viviendo, ya hemos pasado hacia otro nivel, en el cual ya podemos también asesorar a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo llevar al cliente a esa transformación? Porque a veces somos muy resistentes a los cambios. Sí, bueno, partiendo de lo que dice María Josefina, a Telefónica le tocó, le tocó trabajar en el proceso, y para trabajar en el proceso, como les comentaba, desarrollamos una metodología donde a partir de identificar los cinco ejes de la transformación que he mencionado antes, clientes, procesos, colaboradores, infraestructura y seguridad, nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran las tecnologías habilitadoras de ese cambio que nosotros requeríamos. Y creamos, como bien lo decía María Josefina, creamos unidades propias, donde por ejemplo tenemos a Luca, trabajando y apoyándonos en los temas del uso de los datos, tenemos a Cinegy Partner, una empresa consultora que se enfoca en el tema de la Big Data, tenemos a Levenpats, que es una empresa de más de mil personas alrededor del mundo, que trabaja en temas específicamente de seguridad, es decir, empezamos a crear nosotros nuestras propias capacidades con el fin de venir y presentárselas a un cliente. Como vos lo dices, Adolfo, cuando uno viene de un cliente, el cliente dice, sí, yo sé que tengo que hacer transformación digital, no sé necesariamente cuál es el camino, algunos nos dicen, ya lo voy recorriendo, pero no sé si vos me puedes ayudar en esto, y esto es un tema muy interesante, a nosotros muchos del mercado nos siguen viendo como una telefónica tradicional, cuando necesitan sus móviles o necesitan sus accesos de internet, nos llaman, pero no conocen muchas veces de nuestra oferta. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo es primero acercarnos, contarles que nosotros pasamos por esto, que tenemos muchísimas más capacidades, pero no podemos proponérselas a ellos si no los conocemos mejor. Estamos haciendo un proceso de acercamiento con los clientes, donde ellos nos complementan un formulario, básicamente, que nos permite a nosotros definir y conocer el perfil digital del cliente, dónde es que ellos han avanzado en la parte digital, si se han enfocado, por ejemplo, en mejorar la experiencia digital de sus clientes, pero, por ejemplo, tuvieran alguna oportunidad mejor en el área de procesos, o en la área de infraestructura. Y entonces, a partir de ese cuestionario, a partir de la definición de ese perfil, nosotros les proponemos cómo les podemos ayudar de una forma más asertiva, más dirigidos a su propia problemática. O sea, trabajamos conjuntamente en definir el tipo de proyectos o iniciativas que quisieran y vamos y hacemos un recorrido también por lo que Telefónica, Movistar ha hecho a nivel mundial, que de pronto sea adaptable a nivel país o a nivel de la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para partir de experiencias reales y experiencias que nosotros hayamos apoyado, poder transmitir ese conocimiento y esas capacidades a nuestros clientes. Ahora, ¿esto está dirigido para grandes, pequeñas, medianas, microempresas? ¿Todos pueden abarcarse? El proceso de transformación digital nos va a afectar a todos, hasta en lo personal, todos los seres humanos van a tener que transformarnos y queremos seguir vigentes de muchas formas. Telefónica obviamente apoya a todo tipo de empresas, tenemos nosotros nuestras divisiones para multinacionales, para empresas pymes, para el sector corporativo y creemos que todos están, como les digo, en la necesidad de hacer esto y nosotros estamos a la disposición para apoyar a quien lo considere pertinente. Ahora, ¿qué otras novedades vamos a ver o tener en el TIC Forum Nicaragua? Bueno, mencionábamos, ¿verdad? El Big Data, sobre todo, como una metodología, ¿verdad? Para poder conocer mejor a nuestro cliente y también en base a una serie de estudios, ya sea datos que son de públicos, por ejemplo, censos, también se hace una revisión de la huella del cliente, cómo se va moviendo el cliente, esto de una forma anónima y también se le agrega datos que la propia empresa pueda tener, un conjunto de datos estructurados, no estructurados, le llaman, o semiestructurados y de esta manera poder crear patrones predictivos con una serie de personas que tenemos, Telefónica cuenta con estos expertos en análisis de datos y que nos pueden proveer esta información. Entonces, esto es muy interesante porque le ayuda a las empresas a identificar dónde, por ejemplo, puede poner un establecimiento o dónde es mejor, más efectivo poner un cajero automático o qué es lo que sucede cuando un cliente viene a un centro comercial y luego va a otro centro comercial. ¿Por qué? Entonces, hacer reflexiones y luego crear una estrategia para, como decíamos, que la experiencia del cliente sea mejor y de esta manera facilitarnos la vida, ¿verdad?, a todos nosotros como clientes. Esta información, ¿verdad?, el Big Data como metodología es uno de los temas principales. Tenemos también que el Big Data aplica no solamente a pequeñas, medianas, grandes empresas, sino que a diferentes verticales de negocios. Vamos a ver el ejemplo que se usa en el béisbol. Perdón, estaba viendo que uno de los temas era la revolución del béisbol y el Big Data. Imagínese. O sea, esto es creando esta revisión de la información, del data en sí, puede crear equipos más efectivos, equipos de béisbol, equipos de deporte, y esto es en base a un caso real que se dio y que hasta en una película existe, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. También, cuando se habla de datos, todos decimos, bueno, mis datos, ¿qué pasa? Pero también está la seguridad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la seguridad, siempre es un tema importante y es un tema que Telefónica se preocupa mucho, ¿verdad? Sobre todo utilizar, todos estos datos son anónimos y todas estas matemáticas que se hacen para poder dar estos modelos predictivos, pues se hacen de manera anónima. Asimismo, otro de los temas que vamos a dar es sobre los nuevos servicios que hemos lanzado, como el servicio de cloud, por ejemplo, el servicio de la nube, pero es un open cloud de tal manera que la empresa puede utilizar este servicio de manera flexible, es decir, voy a pagar por lo que realmente voy a utilizar, siendo esto, puedo utilizarlo mañana y ya ha pasado mañana, no. Entonces, ya no tengo que sujetar más a un periodo de tiempo. Vamos a darles paso también a nuestros socios, va a venir Comunicaciones Unificadas, tenemos también el tema de la gestión de flota, cómo organizar mi gestión para hacerla más eficaz y también ver qué es lo que está sucediendo en cada establecimiento que mi flota va transitando. Estos son parte de los temas que estamos dando y la verdad es que para nosotros es un espacio, como decíamos, donde Nicaragua va a ser la capital de la tecnología. Evidentemente, ya lo veo, Muchos de los televidentes que nos ven en este momento y están reflexionando sobre el uso de la tecnología, qué hacer, qué no hacer, usted como experto, ¿qué les recomendaría? Que la usen, es decir, si vos realmente querés potenciar tus capacidades y romper esa barrera, definitivamente el uso, en el uso está el aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces tenemos, pasamos demasiado tiempo pensando en hacerlo, en cómo hacerlo, ¿verdad? Y por lo menos en el ámbito empresarial esto nos puede costar nuestra operación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más efectivos, siempre hay una forma correcta de hacerlo. En el tema del uso de la data, que finalmente es en lo que se va a concentrar el evento y finalmente en toda transformación digital los datos resultan ser una de las variables más relevantes. Lo importante es cómo vos puedas utilizar esa data. Siempre hay casos en los cuales específicamente yo le puedo sacar provecho a los datos. Entonces lo importante es utilizarla, es aventurarse en el proceso, obviamente asesorarse bien, obviamente probarlo, pero hacerlo, ¿verdad? No nos podemos quedar siempre a la expectativa, porque si nosotros lo hacemos, si nos quedamos al pendiente, los demás no lo están haciendo, los demás sí están avanzando en ello, ¿verdad? Ustedes hablaban de utilizar las estadísticas en el béisbol, porque la película que se refiere a los Atlánticos de Oakland se armó un mejor equipo porque se usó las estadísticas comparativamente. ¿Eso en la vida real se puede aplicar? Nosotros pensamos desde la perspectiva de Telefónica que efectivamente es así. Es decir, cuando vos ves, por ejemplo, de hecho no quiero adelantarme a la presentación, no la hago yo, pero no quiero quemar a mi compañero. Muchos de los resultados que se ven en este caso de éxito es que la serie mundial fue ganada en el 2017 por la Big Data. Entonces es una aplicación práctica que podemos hacer en cualquier empresa. Desde la forma en que se les llamamos los colaboradores, en Telefónica lo hacemos, nosotros usamos la Big Data para seleccionar a los colaboradores que van a trabajar con nosotros hasta la forma en que cada quien tiene que mejorar en la forma en que colabora o en la forma en que trabaja y obviamente cómo maximizamos los recursos que tenemos, nuestra infraestructura, etcétera, para hacerlo de la forma más eficiente posible. Pero sí esperamos contribuir a las empresas, sobre todo las empresas siendo estas pequeñas, medianas o grandes, en la búsqueda de esta transformación, motivarlos, que ya es un tema de sobrevivencia, pero también que sepan que Telefónica es un aliado en el cual ya con la experiencia vivida, con expertos que tenemos a nivel regional y que también con esto de la tecnología nos sentimos también más cerca, pues realmente nos vea como somos. Pues somos una empresa telefónica, pero somos una empresa TIC, en la cual la tecnología, la información y la comunicación es nuestro día a día y nuestro ser está en apoyar, ¿verdad? El valor que le damos es que mantenemos al cliente siempre en el centro de todas nuestras innovaciones y de toda nuestra inversión. Bueno, les deseamos el mejor de los éxitos. Muy vale. Y a los nicaragüenses, a las empresas, aprovechar todos los vastos conocimientos tecnológicos, técnicos, de datos que se van a discutir en este TIC Forum para mejorar sus negocios fundamentalmente. ¿No es así? Así es. Muchas gracias a María Josefina Peralta, subdirectora de Empresas y Negocios de Movistar Nicaragua, también a Marco Vargas Zúñiga, quien es gerente de Desarrollo de Negocios para Multinacionales. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy vale. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan que nosotros continuamos con mucho más, en Nicaragua Empresaria. La poesía es un camino como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía, en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva. Y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada, del 11 al 17 de febrero, al 14 Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expo Casa, del 23 al 25 de febrero, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta 50 mil dólares. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Cadur, 25 años, construyendo viviendas para los nicaragüenses.